Nuestra provincia es la primera en el país de tener vigilancia epidemiológica con una caracterización específica de factores desencadenantes, métodos que con cierta prevalencia se van desarrollando y los grupos etarios sobre los que debemos trabajar. Debemos trabajar sobre el grupo etario de los adolescentes porque el mayor grupo que tiene incidencia, la conducta suicida, tanto en tentativa como en ideación, y en cuanto a los factores desencadenantes que tenemos, vamos a tener en predominio los problemas familiares, que al mismo tiempo este factor de riesgo es uno de los factores protectores que recomienda la Organización Mundial de la Salud para trabajar como factor protector, una mayor continencia, comunicación dentro del grupo familiar.